No sé qué fue entre tú y yo Lamento, lo siento, se fue el amor Pero tal vez la vida nos una Tal vez volverás a ayer te soñé Otra vez pasamos la noche en mi cama, baby Ayer te soñé Otra vez cuando desperté Tú ya no estabas aquí Ayer te soñé, te besé, te peleé, te metí Ahora se te perdí y luego te encontré Te sentí ya presente, era nuestro momento Otra realidad, pero el mismo sentimiento Y yo sin ti no estoy bien Y tú sin mí, tú no sé Ayer te soñé Otra vez Pasamos la noche en mi cama, baby Ayer te soñé Otra vez Cuando desperté Tú ya no estabas aquí Ayer te soñé Otra vez Otra vez Ayer te soñé Otra vez Otra vez Corazón pa' ti yo me dejaste mal herido Todo lo que construimos, todo ya se ha destruido El amor lo hemos perdido El amor lo hemos perdido Ya no lo que he sentido Son botón que conocí Baby Ayer te soñé Ayer te soñé Otra vez